Cerrar ciclos es agradecer la lección de cada experiencia vivida, es dejar el estado de rechazo y sufrimiento para aceptar las situaciones como sucedieron y entender que hay algo que aprender de ello. Al aprender esas lecciones, abrimos puertas, puertas que nos conectan con la posibilidad para alcanzar nuestros objetivos, sincronizar con el éxito, la salud, el amor, con tu prosperidad y la de los tuyos. En este taller abordaremos técnicas de visualización a través de programación neurolingüística para trazar la ruta y llegar a tus objetivos. Llevaremos a cabo meditaciones para conectar con nuestro pasado, presente y futuro. Aprenderemos técnicas para transformar hábitos de pensamiento y contactar con nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Así, ampliar nuestra perspectiva para conectar con las fuerzas de manifestación. Al concluir este curso tendrás herramientas que te impulsen, te den claridad en lo que deseas y sobre todo, la fuerza para que crees y diseñes la vida que has soñado. Cerremos los ciclos de este año y abramos juntos la puerta del 2022 para manifestar, creer y crear todo lo que has anhelado. Cerremos los ciclos de este año.